Bueno, a ver, estamos todos preocupados por el dengue, me imagino que ustedes también, y queremos saber cuál es la situación epidemiológica hoy día. Mirá, yo lo que te diría, Alejandro, nosotros estamos preocupados y ocupados porque venimos trabajando un montón con respecto a esta problemática y lo que quiero transmitir a la población es que normalmente estamos acostumbrados en esta época del año a no tener tantos casos. Es verdad. Los casos suelen empezar a aparecer en marzo, abril, mayo, en los picos que se hacen normalmente por estadísticas que tenemos nosotros en los años que tuvimos dengue acá en la provincia. Y este año estamos teniendo un aumento de casos que viene siendo sostenido más o menos desde octubre hasta la fecha. Estamos haciendo un fuerte trabajo en los barrios y lo que logramos es por lo menos volvernos en meseta, una meseta con tendencia a bajar con un trabajo árduo que se hace en casa a casa con los vecinos del barrio. Bien, ¿cuántos casos hay registrados en este momento en la provincia? En lo que va del año, Lisandro, tenemos aproximadamente 3.500, 3.550 casos en lo que va del año. Sí. Lo que te puedo decir es que semanalmente estamos, o sea, nosotros tenemos semana epidemiológica que va de sábado a sábado y tenemos un promedio de más o menos 130 casos semanales. Semanales. Estuvimos un poquitito más alto, ahora por eso te digo, ahora como que en esta última semana vimos una pequeña meseta, digamos, con tendencia abajo, que nos venía preocupando porque era al revés, teníamos una tendencia en suba. Bien. Sabíamos que hubo dos personas fallecidas porque fueron como seis días después de tener síntomas a tratarse y ya fue tarde. ¿Se han sumado más víctimas fatales del dengue? No, hasta ahora no tenemos más, tenemos solamente esas dos víctimas fatales y por ahí es cierto lo que vos dijiste, por ahí la consulta tardía al sistema de salud y otra cosa también que hay que tener en cuenta porque a veces pensamos que el dengue le va a afectar a una persona anciana con comodidad y que por eso puede llegar a fallecer. Las dos personas eran personas sanas, en un buen estado de salud y que fueron afectadas por el dengue y se fue complicando hasta el momento de la muerte. Entonces lo que tenemos que pensar eso, lo que nos tiene que cambiar es la idea de que nosotros, cualquiera de nosotros, vos, yo, cualquiera que esté escuchando puede ser una víctima del dengue. Entonces lo que tenemos que hacer es medidas de prevención, a ver, nosotros estamos en una provincia en la cual si bien le estamos peleando duro al dengue todavía no podemos bajar la curva, una curva en descenso, ¿por qué? Porque no nos está ayudando el vecino en el descacharrizado. Nosotros tenemos las brigadas que están visitando casa por casa, estamos haciendo la fumigación en el domicilio y estamos sacando los recipientes que hay con criaderos. Pero sí nos encontramos en barrios que no pasamos hace dos meses como máximo los que más alejados están en tiempo de pasar y volvemos a encontrar recipientes con larvas, o sea, el recipiente es positivo. Mientras que nosotros tengamos larvas en nuestro domicilio, nosotros no vamos a poder descender esta curva porque estamos peleando al mosquito adulto con la fumigación pero están creciendo todos los días en nuestro domicilio mil, dos mil, tres mil moquitos. Entonces la historia es nunca acabar, no lo vamos a poder doblar a esta curva. El compromiso tiene que ser de cada uno y no pensar que mi vecino es el que tiene la mugre, como dice el vecino. Él es el que es sucio, no. Yo también en mi patio tengo que ir y buscar todos los recipientes que contengan agua y que puedan ser criaderos de moquitos y empezar a... Lo que puede descacharrizar es sacarlo en bolsa de basura al frente del municipio para que lleve al municipio y lo que no puedo, porque me sirve, neutralizarlo, ponerlo bajo techo, darle vuelta boca abajo. Las botellas, por ejemplo, por ahí las botellas de vidrio no las podemos tirar, pero sí porque las necesitamos. Entonces las ponemos boca abajo para que nos conten agua o las tapamos. La idea es no dejar reservorios de agua porque el mosquito pone los huevos y en cuestión de siete días están saliendo adultos nuevos que están potencialmente recorriendo el barrio en búsqueda de un enfermo para que ahí comience de vuelta el brote. ¿Se está haciendo ante estos 150 casos nuevos que se presentan cada semana? ¿Se está haciendo lo que se solía hacer de como que aislar la manzana o los alrededores? ¿Se hacía un trabajo interesante de fumigación y demás? Porque al menos yo en los lugares que fui no lo estoy viendo. Por eso le pregunto. Sí, te explico. No son 150 casos semanales, no, no, estamos en 130, o sea, la verdad que tengamos a bajar. Lo que se hace, nosotros estratégicamente teníamos diagramado en la capital, por ejemplo, un trabajo que se hacía sistematizado en los barrios. Por ejemplo, comenzábamos el circuito 5, después nos íbamos a otro circuito y íbamos haciendo casa por casa. Ahora, con este tema del brote que hubo a finales de septiembre para acá, nosotros tuvimos que cambiar la estrategia. Por eso por ahí algunos no lo van a estar viendo a los brigadistas, pero porque estamos trabajando fuertemente en aquellos barrios que tienen mayor cantidad de positivos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la semana pasada nuestros índices estaban altos en todo lo que sea el circuito 5, sobre todo el barrio Juan Domingo Perón, República Argentina. Por lo cual se trabajó fuertemente en todo ese barrio, incluso se hizo una segunda visita, porque a veces en la visita de la mañana nosotros tenemos, por ejemplo, casas trabajadas, por decirte visitadas, por decirte 1.500. Las trabajadas, las que realmente entramos al domicilio, de esos 1.500 bajamos a veces a 800. Las casas de renuente, que son las que no nos permiten entrar, pero a veces no es porque no quieren que entre la brigada. A veces estamos en domicilio en el cual está una empleada doméstica a cargo de la casa y no tiene la autorización de los dueños, entonces no nos permiten entrar. O sea, hay alguna circunstancia por la cual no podemos entrar. Entonces eso hace que nosotros no podamos trabajar en las 1.500, a veces trabajamos en 800. Entonces se hizo una segunda llegada a la tarde y hemos logrado recuperar prácticamente un 60% de esas que no entramos a la mañana. O sea que se hace un trabajo a conciencia, tratando de disminuir al mínimo las casas no visitadas, porque cada casa que no visitamos es un potencial criadero, un potencial reservorio de mosquitos. Eso hizo, este cambio de estrategia, digamos, hizo que nosotros podamos llegar a estar aplanando esta curva y mantenerla ahora plana con una leve tendencia en descenso. Bien, doctor. Porque si seguíamos haciendo sistemáticamente todos los barrios, se nos iba a ir, como decimos nosotros, incendiando algunos barrios que ya empezaban con mayor cantidad de carros. Claro. Eso fue el circuito 5. Hoy en día, ¿cuál es la zona más caliente? Hoy en día estamos trabajando. Bueno, salimos de ahí y esta semana estuvimos trabajando la nueva formosa, Salibor, quebrachito, se trabajó ayer, por ejemplo, estamos trabajando del otro lado porque también teníamos aumento. La nueva formosa estuvo muy tranquila al principio, en septiembre, octubre, y ahora en noviembre, en la segunda quincena de noviembre, empezamos a tener casos de aumento, por lo cual ya hicimos el trabajo, ya terminamos la nueva formosa y ahora estamos haciendo todos los barrios que están blindando a la nueva formosa. Y le consulto, sabemos que el dengue tiene dos serotipos, ¿cuál es el que está circulando en este momento? Nosotros acá en Capital tenemos dos serotipos, serotipo 1 y serotipo 2, los dos están circulando. ¿Cuál es más? Hay una cantidad de casos de serotipo 2. Dos. ¿Y cuál es el más grave? Lo que tenemos que... Mira, cualquiera, lo que quiero que se entienda es que cualquiera puede ser grave, pero está relacionado según la literatura y también nuestra experiencia al tipo 2, es el que más sintomático es y el que más probabilidad de complicaciones puede tener. Pero la gravedad acá está el hecho de que hayan dos serotipos circulando, porque yo me puedo contagiar, por ejemplo, en abril, mayo, cuando tuvimos el pico anterior, me puedo agarrar el 1 y ahora me puedo agarrar el 2. O sea, en el mismo año me puedo agarrar dos infecciones y eso hace que yo potencialmente, no es una cosa directamente proporcional, pero tengo mayor probabilidad de complicaciones. Con lo cual, a la persona que ya tuvo dengue, nosotros les pedimos encarecidamente que utilicen el repelente, que traten de evitar los horarios picos de mosquitos que a la mañana temprano y al atardecer, no exponerse a la picadura. O sea, yo si tuve dengue o yo tengo una patología, soy cardíaco, soy diabético, soy obeso, tengo algún problema, alguna enfermedad oncomatológica, yo me tengo que cuidar. Entonces, ¿cómo me cuido? Descacharrizando y cuidando que en mi casa no haya criadero. Y me coloco el repelente. Si tengo un domicilio y puedo ponerte la moquera, coloco tela moquera en las ventanas de mi casa. Porque está bueno ventilar los ambientes, pero hoy en día ventilar los ambientes implica el aumento del riesgo. Entran todos los mosquitos del planeta. Claro. Nosotros lo que tenemos que ir haciendo, Lisandro, es cambiando nuestros hábitos. O sea, está hermoso tomar tereré debajo del mango, como siempre digo, pero al atardecer es el momento que mayor cantidad de mosquitos hay. Y viene una buena práctica tomar un tereré, pero estamos dispuestos a los mosquitos. Y bueno, si queremos hacerlo, no, rociamos el repelente y salimos a tomar el tereré. Si tenemos que hacer alguna actividad física deportiva, lo mismo, al atardecer nos colamos, colocamos repelente y salimos a correr o a andar en bicicleta. Pero cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Estamos hablando con el doctor Manuel Cáceres, subsecretario de Medicina Sanitaria, sobre dengue, que tiene la amabilidad de atendernos. Doctor, usted está recomendando lo del repelente, me parece que es, digamos, uno de los principales, de las principales medidas que podemos tener, obviamente después del descacharrizado. Yo me acuerdo que por ahí en la zona del Mástil Municipal, en algunos puntos de la ciudad, había como un gaseo y repartían el repelente con folletos informativos. ¿Se está pensando hacer eso, dada la necesidad del repelente y el precio que tienen en el comercio que deja fuera a un montón de familias? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es la entrega, esto que te digo, que se hace el visita. Casa por casa. En cada visita, casa por casa, estamos dejando repelente y estamos dejando la visita. O sea, eso lo hacemos en cada que visitamos las casas. Y después, en cada uno de los centros de salud o hospitales que hay, los más cercanos al domicilio, si nos acercamos también nos van a dar el repelente y la visita. Ah, ese es un dato importante. A ver, acá me gustaría detenerme. Si una persona va a un centro de salud y solicita el repelente o la revisita, ¿se lo van a dar? Sí, sobre todo si nosotros consultamos con un cuadro febril, ante la sospecha de un cuadro, porque a veces no lo podemos confirmar hasta el laboratorio, ante la sospecha ya el profesional médico que atiende ya nos va a salir del centro de salud con nuestro repelente. Porque somos los que tenemos probabilidad de tener, somos los que más nos tenemos que poner. Porque somos los que tenemos el virus en la sangre y nos pueden picar los boquitos y seguir transmitiendo la enfermedad. Claro. Doctor, la vacuna contra el dengue, ¿la recomienda? Para quien la pueda pagar, porque está carísima, pero... La pregunta es, todas las vacunas aumentan la inmunidad, digamos. O sea, que las vacunas siempre van a ser positivas. En este caso, si bien este travalente, o sea, que cubre los cuatro grupos, si leemos para ir la letra chica, en algunos grupos como el 3 y el 4 no hay mucha literatura, pero está, según el laboratorio, cubre los cuatro serotipos. O sea, que sería recomendable. Lo que tenemos que saber es que mayores de cuatro años, no embarazadas, no personas que están dando lactancia materna, y no personas que tienen, son inmunocomprometidas o con enfermedad goncomatológica. Después, como yo siempre digo, cualquier vacuna, la del calendario, las que no están en el calendario, antes de colocarnos la vacuna, tenemos que hacer la consulta médica. Es nuestro médico de cabecera el que nos va a recomendar, nos va a decir si te conviene, no te conviene, y si te pones qué síntomas te puede dar, qué tiene que estar atento. O sea, siempre la consulta médica, que es el que nos va a hacer la indicación de la vacuna, y después nos acercamos a algún dispensario de salud para que nos apliquen la vacuna. Muy bien, doctor, una última pregunta, y le agradezco todo el tiempo que nos ha dedicado realmente. ¿Hay algún número para...? Esta es una pregunta que viene de un oyente. ¿Hay algún número para denunciar a vecinos que juntan chatarras en su patio? Mira, cualquiera de... ¿Cómo se llama? Cualquier denuncia se puede hacer en el centro de salud más cercano, acercarse y poner la dirección. Bueno, nosotros, ¿cómo estamos trabajando? La idea es que el vecino trate de convencerle a su vecino que limpia, porque no solo está poniendo en riesgo la salud del vecino, sino está poniendo en riesgo su propia salud. Claro. Si no logramos convencerlo, bueno, nosotros tenemos una instancia que es la Defensoría del Pueblo, hoy justamente acá me he firmado dos o tres actas que hace la Defensoría del Pueblo, intimando al vecino para que nos abra las puertas. Si el vecino aún se sigue negando, se hace una exposición policial y es el juez el que va a determinar que entremos al domicilio, porque ese vecino, como dije anteriormente, está poniendo en riesgo, no solo su salud, sino la salud de los vecinos de una comunidad. Y estamos en una lucha contra un vector que es el Medeja Gypti, que si no lo pegamos entre todos, nos va a ganar la guerra. Muchas gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Gracias a ustedes y sobre todo al vecino que tome conciencia que no hay que buscar en la casa, al vecino de Alava hay que buscar en nuestra propia casa y sacamos todo lo que tengamos, todos los reservores un poquito y de esa manera nos va a dar un fuerte apoyo y vamos a poder lograr que bajemos los índices, digamos, que estamos teniendo en este momento. Muy bien. Muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes.